¡Queremos la atención! ¡Queremos la atención! ¡Queremos la atención! Con documentos probatorios, los pobladores de San Nicolás, ubicado en la zona oeste de Huaraz, en Pongor, llegaron hasta las instalaciones de Hidrandina, exigiendo a sus directivos cumplan con el compromiso de instalar las redes domiciliarias que debieron hacerlo el 2023. Indicaron que ellos cedieron sus terrenos para la instalación de líneas de alta tensión completamente gratis y a cambio ellos debieron instalar las redes domiciliarias. La protesta es que nosotros hemos autorizado para que pase la alta tensión, la primera, por nuestra asociación. Y hemos saneado el terreno cuando ellos nos han pedido ya todo, lo hemos entregado. Y ahora segundo nos dijo que presentáramos documentos para que nos pongan la baja tensión. Y ninguno por el momento la baja tensión. ¿Cuándo presentaron los documentos ustedes? La fecha, el 7 de noviembre del 2022. ¿Y ellos en cuánto tiempo tenían que cumplir con este compromiso? Y acá me da en la carta de expresión, dice que me tenía que haber dado la acta de reclusión en la segunda o tercera del 2023. Y ya pasó ya 23, estamos 24. Me citó enero, me citó febrero. Y ahora me dijo, llámame teléfono porque pierdes mucho tiempo y ahora no nos hace caso. Entonces es que poblacionalmente la gente ha tomado la decisión de bajar y hacer la protesta. O hacer un plantón dentro de Hidrandina. Entonces yo como autoridad a veces ya me cancelé, les he hecho llegar al secado. Y hay personas que piensan de uno que a veces que Hidrandina por colocar la línea de alta tensión me hayan dado un dinero, pero no es así. Por eso la gente está bajando a hacer su protesta. Ahora, con esta instalación de baja tensión, ¿de qué forma se favorecen ustedes? Instalación domiciliaria y aparte hemos denunciado tres robos. Seguidamente ahora han empezado a robar de nuevo que también necesitamos el alumnado público. Y hay personas que utilizan luz, el que menos y no hay ni un alumnado público. Ahora nosotros somos, que hemos autorizado los postes, no somos los beneficiarios. Es decir, la comunidad está beneficiándose. En caso contrario, mejor que se retire el poste, mientras que otras partes se van a beneficiar. Ahora, esto definitivamente también debería haberse ya implementado con anticipación. O sea, no hay una explicación valedera de los de Hidrandina. Sí, sino que vayamos y nos paran paseando dentro de la oficina del ingeniero Jaya. Son más de 160 usuarios que reclamaron el cumplimiento de este compromiso, anunciando adoptar medidas de fuerza en caso de no ser escuchados. Caso contrario, no quiere, según las normas solicitamos y que retire sus postes de línea de alta tensión, que se vaya al lindero de la comunidad. Si la comunidad le autoriza, pues caso contrario. Nosotros el compromiso ha sido para beneficiarnos para el desarrollo del barrio, ¿no? Porque ya es una urbanización. Claro, utilizamos el comité, ya no tenemos que tener también comité, sino que tenemos independientes. Son los 141 socios. Ajá. Sí, eso es todo. Bueno, y bueno, pues esto fue compromiso del 2023. Sí, el 2024 presentamos. La ejecución iba a ser en el mes de mayo del 2023. Ya, ahora estamos ya en marzo, ¿no? Y nos tienen paseando. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!